Avesetibú es un misterioso demonio que, según los mitos hebreos, salió con el poderoso Belzebú, el señor de las moscas, durante la primera guerra celestial y se convirtió en un prestigioso general de los ejércitos infernales. Aquella caída tuvo sus consecuencias. Avesetibú perdió una de sus flamantes alas rojas bajo la espada del arcángel Miguel, jefe de las huestes angelicales más fieles a Dios. Por aquel entonces, cuando todavía era importante el ángel de los vientos, Avesetibú gobernaba sobre la extraña región del cielo conocida como Amelú. Según el testamento de Salomón, tras su caída, se dedicó a estudiar a fondo el corazón de los hombres hasta que los jerarcas del infierno le comandaron una misión de vital importancia, introducirse en la corte de los faraones de Egipto para convertirse en su consejero. A pesar del arriesgado de esta misión, Avesetibú lo consiguió. No solo aconsejó al faraón en delicados asuntos de estado, sino que endureció su corazón y lo convenció de perseguir a los israelitas durante la huida de Egipto, liderado por Moisés. Para ello, empleó a dos de sus más devotos servidores, Janés y Jambriz, dos poderosos negromantes egipcios que aprendieron su nefasto arte del mimetismo. Y fue así como Avesetibú y sus dos negromantes se enfrentaron a Moisés y a Aarón. Avesetibú todavía conservaba ciertos poderes sobre los vientos, de modo que satisfizó los encantamientos y conjuros de los magos egipcios y voló de inmediato al Mar Rojo. Interceptó a los hebreos justo cuando Moisés abría las aguas, pero a pesar de toda su astucia quedó atrapado en uno de los muros líquidos del Mar Rojo. Mucho tiempo después del éxodo, el rey Salomón recibió un importante regalo de la canja de Miguel, un anillo mágico cuyas propiedades lo hacían amo y señor de todos los demonios. Salomón lo empleó para que los réprobos lo ayudaran a levantar su templo, pero también para satisfacer su curiosidad. Cierto día, el rey Salomón entrevistó a Avesetibú, quien no pudo resistir la fuerza del anillo y en consecuencia se vio obligado a decir la verdad acerca de todo lo que se le preguntaba. Allí, testificó que Avesetibú era uno de los más fieles subalternos en el cielo y que lo acompañó también durante la caída. Intrigado, Salomón quiso conocer su historia y Belzebú, a desgano, le contó que Avesetibú fue uno de los gobernantes de los vientos de Amelú, el primer cielo, región celestial sobre la que poco y nada se conoce. El testamento de Salomón nos deja un epílogo inquietante. Como ya se ha dicho, el anillo mágico de Salomón obliga a los demonios a decir siempre la verdad, de modo que su testimonio puede tomarse como un presagio de lo que vendrá. Antes de ser expulsado, Belzebú sostuvo frente al rey que Avesetibú aún duerme bajo las aguas del Mar Rojo, pero que regresará cuando esté listo para saldar cuentas con los herederos de Moisés. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!